Mira papi, estamos en vivo Alex Sensation New York City Prepárate porque hoy viene otra exclusiva para ti De aquí sale la pauta para el mundo entero Desde República Dominicana Acabado de grabar el video nuevo Super estrella, fuego, featuring Omega El fuerte, ya regreso, no te vayas Te voy a acabar de llegar Por favor me lo busco Gracias Todo mi fuego Llegó el hombre Pero ven acá, no me digas que voy Wonder ni Omega me mandó algo Si no traes algo ahí, nos vamos a hacer la entrevista Tranquilo, traje lo que está acabando ¿Qué está acabando? ¿Eso es lo que está pegado? Vamos para el aire, super estrella ¿Cómo está la gente con el nuevo tema super estrella? El apoyo está increíble Alex Sensation, gracias a ti, gracias a todos los DJs que están apoyando Y nos sale el segundo para adelante La música del futuro Alex Sensation es vivo y aquí lo tienes Lo estabas esperando, fuego, featuring Omega El fuerte, exclusivo Super estrella, donde todo el mundo Es un VIP, let's go Oh, cuánto paparazzi Ese vuelo con el tren Tantas revistas Que traigan la bote Eh, 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 eh Que traigan la bote Eh, eh, eh Llegarlo siempre Después Eh, eh, eh Llegarlo siempre Después Ella Mira, dale Eh, eh, eh Mira, dale Eh, eh, eh Tantas mujeres Tantas mujeres Eh, eh, eh Eh, eh Tantas mujeres Eh, eh, eh Eh, eh Másicos no entiendo De mambo Fui en el club brillando Como todo el mundo Gozando Que no son las mujeres Ganado Te gusta Me Ese interesa Que no son los Que no son las que Cha 프로 estrella Y Eh, eh, eh Que traigan la botella, llegando sin pedazos, ella, mirada, ella, mirada, ella, cuantas mujeres, ella, cuantas mujeres, ella, cuantas mujeres, ella, cuantas mujeres, ella, ella, tenemos tonos, nos quitamos, y andamos, ratatá, nosotros somos los que llaman, villa y pita, de patria, en el sofá, todo el mundo desacatado, mujeres bellas, y todo el mundo rancado. Que lo que, loco, respeta, venga el día pa' mi mesa, mani de noche, de entrada, y en tu pleta, y en tu pleta, mujeres se pasan conmigo, el novio bajo la cabeza, porque aunque tenga lo suyo, la fama pesa, la fama pesa. Que traigan la botella, llegando sin pedazos, ella, mirada, ella, mirada, ella, mirada, ella, cuantas mujeres, ella, cuantas mujeres, ella, cuantas mujeres, ella, cuantas mujeres, ella, Sigo metiendo de Mambo, with the club brillando, como todo el mundo gozando, con esta a las mujeres brillando. Sigo metiendo de Mambo, with the club brillando, como todo el mundo gozando, con esta a las mujeres brillando. sigo metiéndole mambo with the flow brillando como todo el mundo gozando con las mujeres bateándolo we out can look what I mean it's the mafia out the tracks I'm doing a mafia oye boy fuego si no se mueren de esta quedan locos ya, ya where is it? otro clásico clásico